Vamos mami, hija, hija, te amo. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual, siempre a la diestra puedes acertar tu elección final. Debes aprender, dice la canción, que antes de cruzar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol, que en un sacador no hay mayor verdad, la belleza está en el interior. Nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y bestia son. Vete ahora mismo a la latina, Chip. Deberías estar acostada. Buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo, carta! ¡Bravo, carta! ¿Eres feliz aquí conmigo? ¡Si! ¡Bravo!